Luis Silva, que lo está haciendo a bastante buen nivel y que tendrá hoy la responsabilidad de guardar la valla aquí en San Mamés. La imagen del calentamiento de nuestros porteros. Enseguida, como siempre, les mostramos en directo el calentamiento del resto de nuestros jugadores titulares en esta jornada. Abrimos página de análisis. Manuel Pellegrini es protagonista hoy de las claves de Jesús Botelho. Sí, porque me parece que ha sido, obviamente, el artífice de la manera de jugar del Real Betis Balompié en esta temporada. Y lo vamos a titular compromiso, porque me parece que es un entrenador que ha traído todos los rasgos que requiere el compromiso a la institución del Real Betis Balompié. Al final, el ser una persona comprometida con el equipo, como estamos viendo en estas imágenes que siempre trae realización, es el día a día, es cada detalle. Es ser responsable, disciplinado, capaz de atender a cada futbolista como merece, de darle su espacio personal, siempre de hacerlo en esa conversación cara a cara. Un entrenador muy cercano que consigue que como equipo, que es este primer bloque que estamos analizando, se obtenga el compromiso a su vez de cada miembro del staff y de la plantilla. Un entrenador que va siempre dando pasos hacia adelante. Y no solo como vemos con las instituciones del vestuario, aquí lo vemos, por ejemplo, con Joaquín, aquí lo vemos también siempre dialogante, siempre hablando de tácticas, seguramente de esos pequeños detalles, sino con cualquier canterano, cualquier futbolista que quiera seguir creciendo y avanzando en el equipo, siempre va a tener en Manuel ese referente del compromiso. Es un compromiso que luego, y esto también es fundamental para el crecimiento de la institución, tiene un compromiso con el club y se refleja en todas sus ruedas de prensa. Es un hombre que verdaderamente siente el proyecto como propio, que no rehúye la responsabilidad, que no pone paños calientes y además aguanta como nadie la presión. Recordemos que en su primera etapa en el Real Betis Balompié hasta este 2021 hubo malos resultados, incluso goleadas, y él tuvo la calma, la tranquilidad, la sapiencia de saber manejar, por supuesto con esos dos señores que salían con él en la imagen, con Cordón y con Alexis, ese trabajo en la sombra. Y luego, el compromiso con el juego, que al final es lo que el aficionado entiende, a lo que todos aspiramos a la sonrisa que nos saque este Betis, es por el juego. Pero es que para tener el juego que tiene Manuel Pellegrini tienes que tener las ideas tan claras, ser tan honesto, ser una persona tan capaz, que todo aquel que se acerca a ti, que te rodee en tu día a día, sienta como propio ese liderazgo que Manuel Pellegrini imprime. Desde el primer minuto de la mañana hasta el último minuto del partido, todo el mundo sabe a qué juega este Real Betis Balompié. Y lo viene demostrando porque saca del compromiso el máximo de las capacidades de cualquier futbolista que se pone la camisa verde y blanca. Todos toman conciencia, de ahí que cuando hay tantos cambios de jugadores, cuando hay tantas variantes tácticas, cuando verdaderamente entran y salen futbolistas, todos rinden al máximo nivel porque el compromiso, el ser disciplinado, el ser responsable, el estar capacitado desde la confianza y desde la exigencia del técnico chileno, hace que absolutamente todo profesional del primer equipo del Real Betis Balompié sepan quién es el señor que manda y por eso en este 2021 Isidro me parece que había que cerrar con nombres propios por encima de la media. Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié. El hombre con el que el Real Betis Balompié en el banquillo pues se ha obtenido o tiene el mejor porcentaje de victorias, por encima del 52%. Impresionante, como decimos, buscamos la victoria número 30. En este año 2021 hemos batido... ¡Botello!